Hola, ¿qué tal? Nuestro programa comentando con Manuel Miranda, Manuel Miranda TV, que es un programa de análisis y comentarios, tiene el grato honor de hacer la primera entrevista de la historia de este espacio. Y el gran honor ha recaído en nosotros, en entrevistar a una mujer, a una dama, y no a todo tipo de dama, a un tolete de mujer. Muchísimas gracias. Tenemos con nosotros a Miriam Peña, quien es la candidata a la circuncrición número 2 de Ultramar, el cual abarca Miami, Puerto Rico, Curacao, Bonaire, etc. Por el Partido Reformista Social Cristiano. Muy buenas, Miriam. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por darme el placer de concederme esta entrevista. Gracias, Miriam. Miriam, bueno, es mi primera vez que yo soy entrevistado. En todo lo que tengo en las radios y en la televisión y ahora en este espacio. Yo usualmente lo mío es analizar noticias. Ahora bien, Miriam, qué bueno que te tengo aquí como amiga, porque por eso es que te estoy entrevistando. Vamos a echar un conversado. Sí, pero el hecho de que tú seas amiga mía no significa que yo no te voy a dar funda. Yo te voy a dar, duro. Entonces, Miriam, ven acá, Miriam. Cariñosamente. ¿Qué la motivó a usted ser candidata a diputado? ¿Cómo fue que eso salió al aire? Dígame. Bueno, no salió así por así. Salí primero a mi comunidad, aquí en Miami. Y viendo mi comunidad, de que no tiene conocimiento, no tenía conocimiento de lo que es su derecho sobre el dominicano, aquí en el exterior, nosotros reclamar. Yo empecé a investigar, a hablar, y me dicen que aquí había lo que era un diputado de ultramar, que era que se culpaba de las necesidades. Inclusive en el programa que tenían, un programa de la hora con Ramfi, se cuestionaba mucho cuál era la función del diputado de ultramar. Nosotros aquí, hasta ahora, yo no conozco en 30 años, aquí lo que es un diputado de ultramar. Entonces, en esa investigación que me pongo a buscar en tener, a investigar para qué se creó, por qué se creó, me decido a yo tomar esta decisión porque veo todas las necesidades que pasamos aquí. Pero veo que allí no se toma en cuenta, no se hace nada. Es decir, que nosotros venimos aquí a este país porque queremos progresar por necesidad. Pero el progreso de nosotros significa el progreso del país, porque todo el que está aquí le manda a su familia, quiere hacer su casa allá en República Dominicana, ayuda a los hijos, a que se hagan profesionales, a los primos, a los tíos, a los sobrinos. Es decir, que nosotros somos parte de aquello, de esa comunidad. Pero en la realidad no tienen como un sello aparte. La base, siempre he dicho esta palabra, no tienen como la base de los peloteros. Cada cuatro años vienen, la usan, no ofrecen y se van. Entonces, yo dije, bueno, esta posición, hasta dónde es sabido, esta posición era como prebenda que se les regalaban a los amigos de los políticos grandes. Inclusive, oí una vez decir que se había pagado hasta un millón o dos para que le dieran una posición a un candidato de estos. Entonces, es tiempo, como dice, el tiempo del cambio, de que el pueblo ocupe, ocupe el lugar. Porque una gente que sabe la necesidad que se pasa aquí, cuando va allí, sabe defender, porque ha pasado, lo ha vivido en carne propia. Es diferente cuando yo lo que voy es a subir con la mentalidad de que voy a acoger. Entonces, eso me despertó esa... Qué bien, Miriam. Y entonces, ven acá, Miriam, ¿a qué tú te dedicas allá en Estados Unidos? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, yo ahora mismo he trabajado en una empresa de la más grande, una cadena de equipo médico, que comprota Johnson & Johnson. Pero yo tuve un accidente allá. Y entonces, cuando ellos se fueron de Miami, prefirieron dejarme retirada. Y entonces, estoy en mi casa tranquila. Ya crié, ya tengo los niestos. Me pusieron tranquila. Pero yo ver como todo lo que está pasando en mi país. Me puse a preguntarme, ¿cuál es mi aportación? ¿Cuál es lo que me toca a mí dejar? Tengo que aportar un granito de arena. Y entonces, por eso es que me vuelvo y me micuyo a la política. Que había renunciado desde que Peña murió. Renuncié a eso. Pero bueno. Pero tú eras de Peña, pero entonces tú estás con el partido reformista. ¿Y cómo fue esa caída? No, 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 no. Yo toda la vida fui peñagomista. Inclusive, casi como por vínculo familiar. Porque mi bisabuelo fue el que declararon a Peña. Ah, qué bien. Qué interesante. Sí. Entonces, ya era. Y nos trató siempre como familia. Y me desarrollé en lo que fue siempre al lado del partido del PRD. Cuando tuvo Peña. Fue el único líder hasta ahora que yo reconocí que le dolía a ese país. Entonces, cuando yo vi que él murió y vi todo este partimiento. Yo dije, bueno, si el país es feliz con el gobierno que tiene y está bien. Yo estoy bien. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es ver que mi país esté bien. Y no decidí. Nunca ni participé, ni volví a participar. Ni me involucré más en política. Es decir, como hace todo el dominicano que viene aquí. Principalmente a Miami. Se hace a término la política. Y a usted por casualidad, excúseme. Y a usted por casualidad la fuerza del pueblo la está apoyando también. Porque el partido reformista va aliado con la fuerza del pueblo en las elecciones del día 5 de julio. Bueno. ¿Qué yo te digo? Creo que no sé, no estoy segura. Porque yo, por casualidad, como tú dices, caigo aquí. Es un cuento que no puedo. Tiene que quedarse para después de quizá de la elección. Y yo podía aclarar cómo caigo aquí. Ah, bueno. Bueno. A mí lo que me gusta de usted, Miriam, es que usted es una persona que no, que ha estado ligada a la política. Pero no es que usted diga una política profesional. Una política de esa busca vida, busca moro. Y por esa razón es que usted, para usted que es una plataforma, no importa la simpatía que usted tenga o su ideología, el hecho de que una plataforma usted la promueva, usted lo ve muy bien. Y eso dice mucho porque usted no es una gente que está con ese parcialismo y esa cosa. O sea, que no, que si no es por este partido o aquello. O sea, usted no está prejuiciada en ese sentido. No, yo estoy por mi país. Sí. Ahora bien, usted ya tocó un punto muy interesante que es lo que está pasando con los diputados, principalmente los diputados de Ultramar. ¿Cuáles serían entonces los proyectos que usted podría impulsar en caso de usted ser electa a partir del día 5 de julio en la Cámara de Diputados, en representación de esa circuncrición y del país también? Porque se supone que usted lo elige en diputado de la República. No es diputado de fulanito o de sotanejo. Bueno, ¿qué usted nos tiene para ofrecer? Bueno, yo tengo varios proyectos, varios proyectos. Principalmente, unos de ellos es, como esta circuncrición es tan amplia, porque tú sabes que no es lo mismo, por ejemplo, que Nueva York, que sí, es lejos, pero pueden ir todos en carro. Aquí en esta circuncrición hay que coger avión para ir de un sitio a otro. Entonces, una de las principales propuestas que yo tengo es crear la Casa del Dominicano. Donde se nos pueda nosotros, los dominicanos en el exterior, las necesidades que nosotros tengamos, se pueda ahí a exponer, que haya un representante. Que cada cierto tiempo vaya un representante jurídico que ayude, porque las personas aquí, yo no te voy a hablar de lo que es Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos el emigrante viene y aunque no tenga papeles, le pasa cualquier cosa. Aquí le dan un abogado, pero en los otros países no, y en las islas. Entonces, que haya alguien, una consultoría jurídica, que vaya quizá una vez o dos veces al mes a ese lugar, para que si hay que llenarle papeles, si hay que darle alguna orientación, que cuando usted llegue a cualquier país de estos de nosotros, usted esté orientado, porque a veces por usted más orientación, usted puede atacar el preso, si usted no conoce. Entonces, aparte de eso, que esa Casa del Dominicano se ocupe de educar, educar a nuestros hijos, porque nosotros queremos que nuestros hijos conozcan la raíz de donde venimos, que tengan el mismo derecho que nosotros. Pero no podemos mandar a un hijo nuestro que no sabe por qué hay un escudo en nuestra bandera. ¿Qué significa ese escudo? ¿Quiénes forjaron esa libertad en nuestro país? Entonces, que en esa Casa del Dominicano, aunque sea una verme, haya actividades de educación, que se le enseñe la raíz musical de nosotros, el merengue, el tipo de comida, que se enseñe verdaderamente la cultura nuestra, que nosotros la perdemos. Entonces, si la perdemos nosotros, imagínate nuestros hijos. Eso es muy importante, porque ¿dónde está la dominicanidad? ¿Dónde? ¿Cómo la llevamos? Y que en eso se nos ayude también a la gente que en esos sitios no tienen oficinas consulares, que pueda en esa oficina, siquiera cada doméstico, que vaya y esa persona brindarle esa asesoría, de que se le baje eso para sacar esa libreta tan cara de ese pasaporte, que nos den facilidad, porque no el que viene aquí, no todo el que viene aquí está encontrando el dinero en la calle. ¿Tú entiendes? Aquí otra cosa es que todos los dominicanos, todos queremos regresar a nuestro país. Todos, ni que tú mueras aquí, tu ideal es tu decir, yo quiero irme para mi país. Pero ¿cómo no vamos para allá con la inseguridad que hay? ¿Cómo? Es que cada vez que uno piensa, y quizá gente que quieren aquí, que ya te has retirado a tiempo, que quieren montar un negocio, pero cuando ven y ven esa situación allá, no son locos porque tú no vas a poner tu vida en riesgo, que se nos dé una seguridad cuando nosotros lleguemos allá. Que se creen apartamento, vivienda, bajos recursos, que uno lo pueda sacar desde aquí, y decir, cuando yo voy allá, si sea de vacaciones, yo no tengo que estar arrimado a nadie. Yo tenga donde estar. Y eso le está dando beneficio al país. ¿Por qué usted está pagando eso? ¿Usted está pagando impuestos? ¿Tú entiendes? Que nosotros tengamos un seguro, porque aquí dice que nosotros tenemos un seguro Senasa. ¿Dónde está? ¿Qué se hace? Tú le pregunta aquí a cualquiera, que si tienen seguro Senasa, y te van a decir, yo misma no sé, no sabía. Porque cuando tú tú vayas a Santo Domingo... O sea que el Senasa, o sea que eso de que del Senasa para los dominicanos en el exterior, eso es puro cuento. Bueno, yo hasta ahora he que oído, como que hasta ahora fue cuando empecé esta campaña, he que oído que aquí está el diputado de Ultramar, pero no sé cuál es. Y he oído los nombres ahora, porque ahora es que esto se ha hecho como popular, como que el pueblo ha tomado conciencia y ha dicho, ya, vamos a votar. No porque el que le imponga un partido, es por el que el pueblo quiera. Y así es que debe ser. Eso está muy bien. Y dígame una cosa, usted sabe que la gente cuando lo eligen diputado se vuelve loco. El que el hombre del maletín, se le olvida todo lo que dijo alguna vez, que el pica pica, que el romo, que el pica pollo para la campaña. Entonces cuando ya viene el término electoral, entonces ahí es que se aparecen a hacer repartición. Dígame usted, usted como diputada electa de la República, representándolo de Ultramar, ¿qué la va a diferenciar a usted de estos diputados que se vuelven locos en los cargos para buscar beneficio propio con relación a usted? Usted no se va a volver loca en el cargo ahí, igual que los demás. Mi gran diferencia es que yo creo en un Cristo. Y cuando tú cuidas primero tu alma, tú no le haces daño a tu cuerpo. Entonces, cuida mi alma, quiere decir que yo no me vaya a corromper, porque primero tengo que servir a ese Dios para poder servir a la humanidad. Entonces, yo no te voy a decir que quizá cometa un error, porque soy ser humano, pero yo en más de 10 años que tengo siendo cristiana, he aprendido que cuando cometo el error, saber rectificar a tiempo, ir a los pies del Señor, y después ir a donde he cometido el error, y decir perdón. Entonces, si yo llego allí primero, no, a lo del picapolle, a lo del ron, no, porque no he nunca tomado, ni cuando no era cristiana, nunca he tomado. Soy de las personas que vivo con los pies en la tierra. ¿Tú entiendes? Con los pies en la tierra. Y no quiero, si ya en esta fase que ya yo he criado, que tengo mis hijos grandes, tengo nietos, tengo un hijo que también tuvo en la política aquí, entonces, yo no voy a avergonzar a mis hijos, pero primero yo, no voy a avergonzar. Yo creo que todavía existe la integridad en el ser humano, y mi mamá me dejó un legado tan grande en eso, que lo que se siembra bien, se decosecha también. Amén. Mi estimada Miriam, otra preguntita caliente. El Partido Reformista apoya a Leónel Fernández como candidato para ser presidente de la República por cuarta vez. Dígame usted, ¿qué usted entiende? ¿Qué haría Leónel ahora como presidente que no hizo él siendo presidente las otras tres veces en esta oportunidad? De verdad que pusiste una pregunta bien caliente. Sí, porque el candidato suyo también. No. Yo soy, estoy en el Partido Reformista, yo voy a representar, por mí puede votar todos los candidatos. Yo actualmente, ¿qué te diría? Hay que estudiar los candidatos presidenciales que hay. Estoy en ese estudio porque hasta ahora si me ha ido mi candidato que yo trabajé, yo te digo a la franca, voy por él, pero como no va a él, yo por ninguno ahora mismo te puedo decir me declino por este o por otro. Ahora, inteligentemente, si la persona que votan o él sale, yo creo que él debería limpiar lo que hizo porque todo gobierno tiene cosas buenas, cosas malas, que la gran mala que hizo trate de limpiarla, no sé, porque yo no tengo, no tengo candidato presidencial, no me he designado por ninguno ahora. Si me ha ido mi candidato, yo te lo digo, mi candidato, pero no tengo mi candidato. Ok, doña Miriam, y ya a la hora que la gente vaya a votar el día 5 de julio, dígame, en cuál, dónde es que tenemos que buscarla a usted, dónde es que tenemos que marcar. Bueno, déjame decirte esto, porque aquí muchas personas quizás sean por primera vez, y yo soy una, que va a votar aquí. Se ha creado la confusión, no sé si para bien, muchos candidatos, cuestiones políticas, porque lamentablemente no pensamos en los demás. Siempre, como tú dices, pensamos en el maletín, en lo famoso que me voy a hacer, vamos a subir al otro, vamos a subir esto, y no pensamos en los demás. Damos mala información para crear ese tipo de confusión, porque claro, es politiquería. aquí se vota donde hay dos boletas, la boleta de los diputados y la boleta del presidencial. No somos, no, el voto de diputado no le va al presidente, el del presidente tampoco le va al diputado, son independientes, ¿entiendes? Porque aquí le están diciendo, no, si tú votas por este, se le va a retar al presidencial. No es cierto, porque seguimos, porque queremos seguir en el negocio. Ajá, entonces en ese caso, entonces en ese caso, si yo lo que quiero no me voy a votar por usted, y no, y por el, ok, para el presidente yo puedo votar por quien yo quiera, pero si yo quiero por quien yo quiera, por usted, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tú vas a la casilla número 3, en el 3, y ahí está Miriam Peña, tu marca Miriam Peña. Ahora, cuando tú vas a votar por mí, si tú vas a votarte por la casilla número 3, tú no podías votar por otra persona en otra casilla de otro partido. ¿Por qué? Porque anula el voto de las dos. Tú no puedes ir a votar en el voto presidencial por dos candidatos a presidente, porque se anula. Es decir, si tú vas a votar y votaste por la casilla 3, ya votaste por la casilla 3. No puedes votar. Bueno, Miriam Peña, muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Así que, el día 5 de julio, el que dominicanos en el exterior, circuncrición 2, Puerto Rico, Miami, Curacao, y las vígenes, todas las antillas. San Martín, Panamá, para que no se me queden, porque después están acribillándome. San Martín, si quieren votar por usted, que busquen la casilla 3, y busquen el rostro de Miriam Peña, esa vez. De Miriam Peña. Ya para finalizar, Doña Miriam, esta entrevista, cámaras, micrófonos, le damos uno o dos minutos para que usted se despida de nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, por haberme permitido este momento. Lo único que le voy a decir es a los dominicanos que pensemos antes de votar, que el voto es algo sagrado, sagrado porque vamos a estar sujeto cuatro años a personas que no han sabido administrar esa confianza que tú le diste. Que lo que elegimos no somos dioses, somos trabajadores del pueblo. Y esos trabajadores del pueblo tienen que cumplirle al pueblo. Entonces vamos a pensar ni en color, ni en partido, vamos a pensar conscientemente que nosotros tenemos que cambiar. Y el cambio no se hace desde afuera, se hace desde adentro, porque si nosotros no cambiamos nuestros legisladores, vamos a seguir en lo mismo. Puede venir el presidente que venga, el presidente podrá ser la figura decorativa, porque tú sabes que el presidente no puede gobernar si no tiene a las cámaras ni el Congreso a su favor. Entonces vamos a llevar gente que verdaderamente representen al dominicano, represente la dominicanidad, que luchen por nuestra patria, que sean nacionalistas, que le duela al país, que no permitan que nuestro país se esté perdiendo. Eso es lo que necesitamos. Y le pido que cuando te vayan a echar ese voto, piensen, por favor. Fíjate que no le digo Miriam, piensen. Bueno, pues yo sí voy a decir que Miriam. Pues bien, pues muchas gracias señora Miriam y ya ustedes saben, si ustedes los dominicanos en el exterior de la circuncrición 2 van a votar, aquí tenemos a doña Miriam Peña, postulada por el Partido Reformista en la Casilla 3. A todos ustedes, los que están aquí presentes, los que nos están escuchando, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias a doña Miriam. Le deseamos mucha suerte y éxitos en esta, para el 5 de julio. Y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas noches.